Este jardín que va a ser el número 27, que está creado como un nuevo jardín de infantes aquí en el barrio San Germain, donde se ha dispuesto una hectárea de superficie para poder ejecutar este novedoso e innovador proyecto que tiene que ver con un concepto totalmente diferente, tiene un concepto envolvente, tiene también la oportunidad de tener hacia el fondo, va a tener un espacio donde va a tener el circuito vial, el espacio deportivo y también hacia adelante tiene previsto huertas, todo un concepto de recuperación del agua de lluvia para su reutilización, la generación de energía para que los niños desde primera edad puedan conocer todos los fenómenos físicos que atraviesan nuestra vida y sobre todo también un concepto de apertura, se ha tomado la inspiración de una diseñadora finlandesa en donde viene trabajando con el tema de educación y en esto este equipo de trabajo ha podido lograr un proyecto que ambicionamos que a la comunidad lo reciba con mucho agrado porque tiene que ver con algo muy novedoso y por supuesto con la expectativa de seguir consolidando nuestro sistema educativo municipal. Podemos decir que todo tiene un porqué, ingeniero, o sea, las formas, la ubicación, todo tiene un fundamento. Sí, sí, está pensado. Bueno, esto tiene una cobertura también que es una piel, que es lo que estábamos hablando, está trabajado con un concepto de integralidad, es decir, todos los niños se sienten parte, se apropian del mobiliario, tiene un mobiliario, tiene un diseño en el piso acorde al concepto lúdico que tiene que tener cada uno de los lugares, es decir, los niños aprenden jugando y sobre esa base todo el equipo educativo de la municipalidad ha hecho un diseño complementando a la infraestructura. Así que estamos convencidos que el otro año vamos a tener un jardín totalmente innovador para entregarle a la comunidad. El enfoque ecológico sustentable, obviamente aquí está más presente que nunca. Sí, la verdad que hacia el frente está previsto la colocación de huertas y trabajando también con molinos para que se vea la energía eólica y por supuesto ir incorporando conceptos que tienen que ver con la sostenibilidad, es decir, que los niños desde la primera infancia tomen los conceptos que son fundamentales para consolidar una mirada en la que viene trabajando el municipio, en donde el medio ambiente es fundamental y su preservación es determinante. Ingenieres, ¿se levanta la vara ya en la parte educativa también, no? Con una obra de estas características. La verdad que sí, ha sido un desafío en un contexto complejo, por supuesto ver tantas personas trabajando es una alegría enorme en este contexto tan difícil, es un Estado y un concepto de Estado generando trabajo y también por supuesto trabajo de mucha calidad como lo estamos viendo aquí. La última, ¿el año que viene entonces podrían terminar las obras ya? Está previsto para mayo del año que viene y obviamente va a depender de las condiciones de precipitaciones que nos atraviesan a fin de año y a partir de ahí seguramente vamos a poder hacer una entrega a la comunidad de este nuevo lugar que pretendemos pedirle al Consejo que lo denomine también Mamantula.